Bueno familia, pues ya toca estrenar las Scott, voy a hacer mi primera tirada con ellas He calentado un poco, venía hasta aquí calentando y ahora voy a hacer el reto de los 10K de noviembre de Estrada Hasta ahora nunca había hecho ningún reto ni nada de esto, pero mira, la verdad que me apetece a ver si lo hago a unos 45 minutos, ese es mi tiempo, ¿vale? A ver cómo funciona, la rueda a pie, ¿vale? Y empezamos, a por los 10K Bueno familia, ahora les voy a quitar la radio Que me molesta Vale, es que un viejo Bueno amiga, gafas Como veis se me caen, es un coñazo Bueno familia, ahora sí Me diros que acabo de empezar a correr, a cenar un par de kilometrines Mi objetivo de hoy es Jogar las Palani Que las he comprado ayer, viernes En el Black Friday Y luego Habré salido Con intención de hacer Mi primera ruta Con Strava, espero que vaya bien Para los que no me seguís Os invito a que me sigáis El dioproducción Y ya puestos Me voy a hacer el El challenge de 10K Deciros que ahora mismo No estoy ni para retos Ni para récord Ni nada Las escopas Lani Flaman, ¿eh? O sea Súper blandas, amortiguadas Cuando las he amarrado Súper bien fijadas al pie Hacía mucho que no tenía esta sensación Se me ha hecho hasta raro O sea, si tengo miedo de asfalto Son mucho más Ya están reventadas Entonces claro Eso no fijo Y nada Vamos a seguir Haré 5K para allá Y 5 para acá Llego a lo fácil No tengo ganas de pensar ruta Que si no me reviento más Pensando en la ruta Que yendo en línea recta Y volviendo Así que en la familia Luego lo comparto con Strava A ver lo que he hecho Llevo 4K y ahí Poco Ya no me acordaba De lo que era una sesión intensa Llego a un ritmo de 4.30 Y ya voy Voy a dar la vuelta ahora Y me voy a meter por las neaces Porque si no voy a llegar a lanzo Voy a tener que seguir un poco más Hasta el puente Y se me va a hacer eterno Así que nada Aquí damos la vuelta Llevo casi 20 minutos Y 4Km Con cuanto a ver 19.45 4Km 500 Ya no me acordaba Lo que era esto Voy a intentar apretar Para ver si bajo De 45 Pero me veo Tocado Tengo los pulmones Que no me entra el oxígeno Ya no estoy acostumbrado Ya a esto Voy al trote cochinero Al trote cochinero Por la excusa de la cámara Y las piernas las llevo bien Pero los pulmones Y el corazón Pasan de vueltas Vamos para allá Madre mía como llueve Madre mía Me pillo A ver Muy fundido Y llevo 7Km Hay que entrenar más No también tal Hay que entrenar más Estraba Acaba de hundir Yo pensé que estaba Para hacerlo Entre 42 y 45 Ese rango Y llevo 9.5 y 44 Así que me voy a pasar Ay vaya bajo Pero bueno Voy a apretar lo que queda Uff Uff Costó Pero acabé Dije que me veía De bien de piernas No, no estoy bien de piernas Se me ha encargado al final La Virgen No me da gampo De desarrollar zancada He hecho A ver A ver dónde lo veo Terminado Diez kilómetros A 4.37 Mi objetivo era bajar de 4.30 Así que bueno Un poco de dosis de realidad Ahora ya Vamos a descansar Hasta pronto Tengo la fuerza Del viento Del norte Y esa bravura Que viene del mar No, no estoy bien de piernas No, no estoy bien de piernas